Final aquí el Estadio Monumental con una gran goleada de River por 3 a 0 con el doblete de Facundo Colido en el primer tiempo el gol, el restante es aquí el barco en el final una auténtica joyita para que River gane con comodidad ante el Ferroviario en una noche en la que se le había presentado muy favorable no solamente por el desarrollo del partido porque River volvió a ser en ese equipo que fue en la Liga Profesional del año pasado que se había coronado de gran forma un equipo intenso para recuperar la pelota un equipo con sed permanentemente de protagonismo y tuvo verdadero poder de juego pero claro, en el debe se lleva de que la roja de Santiago Laquidain encima le otorgaba una prota increíble para golear de gran forma no digo que sufrir porque, a ver River obviamente que iba a ganar de una forma u otra pero lo que sí tuvo fue que falló una y otra y otra vez Ezequiel Barco, Nacho Fernández, algunos de Pablo Solari, algunos de Milton Casco River no le contamos más o menos, más de media docena de chances en la primera etapa para prácticamente ya encerrar el partido así que River termina encontrando desde los goles, desde la contundencia en el final el resultado más lógico a lo que le mostraron ambos equipos el análisis de Central Córdoba que hoy presentaba a Lucas González Vélez en el banco el técnico colombiano, no se entendió que quiso ser hoy la verdad que Central Córdoba dio unos cuantos pasos para atrás lo que venía mostrando en el torneo pasado en la Copa de la Liga que no había sido nada bueno hoy quizás el equipo salió con tres delanteros con la búsqueda de, obviamente de tratar de ver si por los costados y a un partido largo pero River antes de los cinco minutos había tenido un gol le habían anulado un gol había tenido chance clarísima y luego viene el gol de Colidio entonces si en menos de cinco minutos le habían generado tantas ocasiones es que el plan no funcionó del técnico colombiano después de ahí la situación se siguió profundizando los cambios, bueno, Ignacio Galván Vitar entró para rearmar el equipo lo termina sacando al final por José Gómez no entendemos muy bien que intentó hacer el técnico del conjunto de Santiago del Estero que hizo lo que pudo y gracias a Luis Zingolotti no se llevó una goleada totalmente peor aquí del estadio más monumental River ganó de buena forma y desde la contundencia desde el primer tiempo mediante Colidio en el primer, también ahí debió haber convertido algún gol más para como dijimos que el resultado no termina siendo tan exiguo y Central Córdoba tuvo dos con Tiago Luz que bueno, si descontaba, bueno todo en el terreno de él supuesto, nada vale así que River ganó dio ese paso necesario tras esa actuación en Uruguay que había sido contundente, que había arrancado bien después se desinfló y lo terminó pagando con el empate final allí en el Gran Parque Central así que ganó, goleó River de buena forma con la gran figura obviamente de Facundo Colidio mención especial para Pablo Díaz que la gente le regaló una merecidísima ovación cuando le tocó salir reemplazado River raca con el pie derecho a esta liga profesional que lo buscará y lo necesita tener peleando arriba siendo protagonista y entre obviamente como siempre siendo uno de los candidatos Central Córdoba, bueno aguardará estas cuatro fechas que le quedan en la liga profesional, se le viene boca nada más sin a menos y necesita el mercado de pases con urgencia necesita el mercado de pases para sumar caras nuevas un plantel ya bastante disminuido y recortado como pudimos observar hoy pero si entonces es un plantel menos bueno necesitará el ferroviario no digo que barajar y dar de nuevo tiene una misión durísima por delante para salvar la categoría porque bueno no le encontramos muchos argumentos futbolísticos a lo largo del torneo pasado y en esta actuación no fue para nada convincente y dejó alguna que otra duda ganó River, goleó River aquí en el más monumental la gente se fue cantando por la Libertadores que obviamente es el gran objetivo que tiene el elenco millonario en una noche en la que brilló Facundo Colido con sus goles y como siempre Pablo Díaz con esa enorme prestancia defensiva ganó River y arrancó con el pie derecho y sueña más que nunca con este pedacito de semestre que le queda y el resto del año 20-24 gracias por ver el video